Quiero que el aire que toco se transforme en fantasía Quiero que la niña de mis ojos me diga que siente y me diga que es mía Me baila y me ría, me coge y se siente cuando yo le diga que el viento la quiere Y olé Puedo traerte los mares, arrancarme en la piel latida Quiero oler en tus ojos, pasar una noche en tu boca perdida Pensar que me tocas entre sol y luna, decirle a la tierra que tuvo ninguna Y olé Bailar en tu boca parece una locura Cuanto más me atrevo a mirar más me gustas Bailar en tu boca parece una locura Es subir a ciegas, perder la cordura Saltar al vacío, morirme de frío Y olé Quiero besar a las estrellas, tocar las imas del firmamento Quiero tocar la guitarra, decir con la cuerda a la niña que quiero Que coja y me cante cuando tenga sueño Que sepa que tiene pa' ya el mundo entero Y olé Bailar en tu boca, decirle a la noche en tu boca Bailar en tu boca parece una locura Cuanto más me atrevo a mirar más me gustas Bailar en tu boca parece una locura Y en subir a ciegas, perder la cordura Saltar al vacío, morirme de frío Y olé Me coja y me cante cuando tenga sueño Que sepa que tiene pa' ya el mundo entero Y olé Bailar en tu boca parece una locura Y olé Bailar en tu boca parece una locura Y en subir a ciegas, perder la cordura Saltar al vacío, morirme de frío Y olé Y olé Bailar en tu boca parece una locura Cuanto más me atrevo a mirar más me gustas Bailar en tu boca parece una locura Y en subir a ciegas, perder la cordura Saltar al vacío, morirme de frío Y olé Y olé Que coja y me cante cuando tenga sueño Que sepa que tiene pa' ya el mundo entero ¡Gracias! 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 Gracias.